El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio celebró la 13ª Ceremonia de Premios OMPI a la Creación en Nicaragua, reconocimiento que se otorga al artista nacional destacado, cuya obra haya sido de gran aporte al acervo cultural del país. Dentro del marco del Plan Especial Abril Creativo, la entrega de reconocimiento del Premio Nacional OMPI a la Creatividad, el Premio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el contexto de celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, esta noche en el Teatro Nacional Rubén Darío estamos próximos a hacer la entrega de este reconocimiento a dos grandes exponentes de la cultura de nuestra Nicaragua. Este año el premio fue entregado a la compañera Gloria Isabel Bacon-Houston, bailarina, coreógrafa y maestra de danza con más de 35 años de la labor en la promoción de la cultura nicaragüense y Mario Montenegro, cantautor de música infantil, escritor y pintor, ambos originarios de nuestra costa caribe. La danza, el arte es un motor importante en el desarrollo de toda sociedad y reconocerlo como una profesión digna es importante porque así los jóvenes pueden ver que desarrollarse en el arte es una profesión, por lo tanto se ve con respeto, se reconoce, se premia, puedes vivir de ello y es importante estos espacios para dar ese reconocimiento a la labor del artista. Yo tengo un corazón muy silvestre, cuando a mí me informaron de que iba a ser objeto de este reconocimiento, yo me emocioné muchísimo, hasta el sueño se me quitó. No sé si lo merezco o no lo merezco, yo creo que sí lo merezco, desde hace rato lo estoy esperando. Y para mí es de mucha alegría, mucho contento y solo un gobierno de esta naturaleza puede hacer un reconocimiento así para sus creadores. ¿Cuántos años de bregar artístico? Bueno, ya tengo más de 50 años, ya estoy viejito. La ceremonia de entrega de los premios OMPI a la creatividad del Nicaragua se desarrolló en celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual y tuvo como escenario el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, Jared Clarsenteno, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.